Estaremos llevando a cabo el cierre de nuestro taller vertical, donde tuvimos un reto muy especial con la empresa Vivien, antiguamente conocida como Belleza Express. Donde desarrollamos un reto de diseño entre los programas de diseño industrial y de mercadeo. Ese reto lo realizamos en un periodo de unos 15 días, donde tuvimos 15 estudiantes, compuestos por estudiantes de diseño industrial y de mercadeo, donde estuvieron desarrollando nuevas propuestas de diseño y estrategias de mercadeo para los nuevos lanzamientos de los productos que ellos van a tener bajo la nueva marca que ustedes van a conocer, que se llama Vivien. Estamos felices con esta alianza en este gran proyecto para una de nuestras marcas emblemáticas como compañía. Estamos realmente muy contentos con la creatividad de los estudiantes, con las propuestas de diseño que nos entregaron, con todo el valor que le van a generar a la marca. Yo quiero destacar este tipo de iniciativas, este tipo de alianzas entre el sector privado y la universidad, y particularmente una universidad que es orgullo de nuestra región y una de las mejores universidades del país, como es la Universidad ICESI. Para mí es un placer hacer parte de este maravilloso proyecto del equipo. Trabajamos con los estudiantes de la ICESI, profesores de la mano, para construir creatividad, pasión, compromiso. Soy premiada en primer lugar junto a mi equipo porque fuimos parte de una actividad que realizamos junto a Vivien en el que hicimos tres propuestas diferentes. Una era trabajar en el empaque de las toallitas húmedas de Arrurú, el cual hicimos una propuesta en la tapa. También trabajamos la parte de las ofertas y el valor agregado que hizo nuestro equipo fue también dar una propuesta de comunicación.